Vamos a hablar de comidas y sus variantes. No de comidas favoritas, sino de comidas y sus variantes. O sea, aquellos alimentos que se pueden comer de distintas maneras, que se pueden preparar, cocinar, en formas muy diversas. Uno de los más versátiles para ese fin, y seguramente lo sabés porque seguramente lo haces, es la papa. ¿De qué manera no podés preparar una papa? A ver, papa frita, por supuesto. Papa al horno. Puré de papa. Tortilla de papa. Papa a la española o papa hervida. Suflé de papas. Papas en guiso. Papas en ensalada. Papas rellena. ¿Qué otro artículo, qué otro elemento lo podés preparar en tantas variedades? Tal vez pienses en la carne, pero la carne depende un poco de qué corte de carne. Si sos vegetariano no vas a pensar en la carne. ¿Sabés cuál otro? El arroz. Arroz con pollo, arroz hervido, arroz saltado. Arroz con queso, arroz con manteca, arroz a la provenzal, arroz con verduras. No sé cómo llamar esa preparación de arroz, verdura, queso y arroz. Qué rico. Croquetas de arroz. Arroz con leche. Arroz integral y hasta arroz para secar el celular. ¿Te gusta el arroz en alguna de esas formas? Ahora te pregunto, ¿alguna vez estuviste en un arrozal? El aspecto no es muy agradable. La manera de cosechar el arroz tampoco es muy agradable. El olor tampoco es muy agradable. Crecen aguas casi estancadas. Se cosecha en medio de esas aguas que hasta pueden ser semipantanosas. El aroma que se levanta y es un poquito a descomposición. Tenés que meter tus patas en el agua con unas botas que te pasan las rodillas. Tenés que estar horas en el agua para poder cosechar ese arroz. ¿Cuántas veces? ¿En cuántas cosas de la vida? Para disfrutar de algo agradable, nutritivo, sabroso, hay que soportar algunas incomodidades, algo desagradable y olores no muy bonitos. Esto no quiere decir que el fin justifica los medios. Quiere decir que a veces, para poder disfrutar de algo bueno, tenés que tragarte algún sapo en el proceso. Quiere decir que a veces, no condenes las condiciones ni las rechaces. Porque pueden dar por resultado, pueden traer por fruto, un fin agradable, nutritivo, favorable. Así dice Job en 8.11 en respuesta a sus amigos explicándoles acerca de su condición. Diciéndoles, pretendiendo que ellos entiendan que en las cosas de Dios también puede haber conflictos, también puede haber problemas y dificultades. ¿Puede crecer el papiro donde no hay pantano? ¿Pueden crecer los juncos donde no hay agua? Los procesos hacen de nosotros lo que Dios quiere hacer de nosotros. Los procesos son el camino, nos llevan a la bendición por medio de la transformación. Los procesos, las pruebas, las luchas. Es la manera en que Dios nos fortalece. Y sin proceso no hay transformación. Y sin transformación no hay bendición. No le escapes a los procesos, no le escapes a las pruebas. Son la manera de alcanzar una vida de plenitud.